Hay muchas cosas para estar preocupados. Nosotros ayer salíamos con una valoración total de rechazo porque creemos que se acaba con la igualdad entre los empleados públicos, con la igualdad entre los españoles. Una de nuestras propuestas siempre ha sido igual trabajo, igual salario. O sea, en España hay dos comunidades autónomas, que es País Vasco y Navarra, que tienen unos salarios superiores al resto y que están haciendo competencia a las otras comunidades. Para CESIF, el acuerdo con el PNV, eliminan la tasa de reposición para el País Vasco, se carga la caja única de la Seguridad Social, el tema de la homologación de los títulos, la ruptura de la caja única de las pensiones puede suponer una ruptura también muy grave, además de un principio básico, que es el principio de solidaridad. Pero también es que en el acuerdo con el PNV va la modificación a la Carta del Estatuto de los Trabajadores, que a partir de ahora los convenios que se firmen en el País Vasco van a estar por encima de los convenios nacionales, estatales, etc. Nosotros entendemos que hay unas cesiones del Estado, en este caso al País Vasco, que no son lógicas. Uno de los párrafos del acuerdo con Junts es promoveremos que vuelvan las empresas que se han ido. Perdona, una empresa se establecerá donde se quiera establecer. Una de nuestras protestas y por qué hemos rechazado estos acuerdos es que, claro, se va a producir una minusvaloración de la financiación que tiene el Estado si se cede el 100% de todos los impuestos que se generan en Cataluña. Muchas de las cosas que están escritas en esos acuerdos, pues yo creo que no se podrán cumplir, pero las van a hacer intentar cumplir. Y lo que sí que nos viene es una legislatura que va a ser una auténtica batalla.